que es lo que nosotros llamamos acá, es que raspa, chucuchucu, sí, entonces pero ellos allá tienen su guitarra, su estilo, pero le llaman cumbia, entonces una discusión que eso de ponerse una discusión, que si eso es de aquí, que de allá, no, pues los nombres son unas denominaciones, nada más, pero que cada uno la bautiza y la graba, pero cumbia es todo lo que los ponga a gozar de los latinoamericanos, así sea con guitarra, con conga, bueno, en fin, entonces amigos, hay mucho por hablar de toda esta música tropical, nos falta mucho, si, faltan los trabajos de LP, Long Place, trío, cuarteto, conjunto, orquesta, que grabaron, te puedes imaginar, comenzar con los conjuntos de Aníbal, Alfredo, los corraleros, la Jaguar, sí, recordemos que nos están viendo en el mundo, cuando hablemos de Aníbal, porque Aníbal lo conocemos, mencionemos el nombre y apellido, Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez, sí, pero porque nos están viendo, Jesús, Nusira Machado, esas orquesta que conformaron nuestro ámbito musical, ¿no? Nusira Machado, papá de Pito y de Chucho Nusira, que vivieron aquí en Bogotá, grabaron un tema, en la rueda del Cundión, como se apagan las velas, o los amores de Petróleo, murió aquí en Bogotá, él era cienaguero, era magdalenece, y el pedido era anunciar, como de por allá de Brasil, yo hice un programa de radio, dedicado a Jesús, a, sí, anunciar a Machado, sí, ¿qué decía? Sí, el, no, y, toca, toca mirar por lo menos todo ese trabajo de trío, como es decir, cuarteto, orquesta, formatos, esos son formatos, trío, cuarteto, quinteto, orquesta, combo, agrupaciones distintas, ¿no? Son, son, si tú miras, eh, aquí está condensado todo ese grupo, ¿no? En el norte, orquesta de trío, por lo menos, el, eh, lo probado de Sofro y Martínez. Sofro vivió en Cartagena, un excelente guitarrista, sobre todo de feeling, ¿no? Bolero, y él grabó mucho también, en el que está tropical, fue de los primeros que introdujo la guitarra eléctrica aquí en Colombia, sí. Maestro Dorian, por aquí seguimos con el formato de discos 4x4, y vemos aquí al rey del mercumbé, Francisco Pacho Galán, soledeño, el rey del mercumbé, ¿qué podemos hablar de este gran artista y de esta producción? Ah, sello tropical, sí, claro. Ah, bueno, miren, que ya los discos venían en otro formato, distinto a como lo mostré anteriormente, y venían con un forro de protección, pues, para evitar aquellos rayones y esas cosas, aunque, bueno, esos análogos siempre se rellaban y eso, pero. Sí, este es una, se puede decir, el rey del mercumbé, una recopilación casi de la mayoría de los temas que él grabó, que fueron éxitos, ¿no? Ok. Aquí tenemos, por lo menos, dame un besito, la vanidosa Barranquilla, pobre de gente. Papi, para, 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 un porro, ¿no? Sí, es el estilo, porque tú sabes. Para, para, sí, el porro me recopilé, sí. Bueno, de Pacho podríamos decir mucho, ya se ha hablado mucho, pero tal vez este fue de los grandes músicos que hemos tenido en Colombia. Yo diría que ese señor tenía oreja absoluta, porque tenía una facilidad para escribir. Ese señor hacía arreglos así, rapidito, para grabaciones y para, para presentaciones. Pacho era de los que había un baile y un cliente pedía un número y es, párate, y tráeme un papel y lo escribía. Lo almobre. Y lo escribía rápido. Entonces tenía un desarrollo auditivo muy elevado, pues, para la época. Pacho Galán hizo parte de la orquesta emisora Atlántico Jazz Band, ¿no? Entonces él ya, pues, gracias a los hermanos Rodríguez Moreno, donde estaba Tomasito, que era el cantante, que decía, le falta la L, eso, eh, tenía, ay, 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 todos esos números, todos esos animaciones. ¿El percusionista? Ah, bueno, Pompilio, él era el menor, yo lo entrevisté, él era el menor, él tocaba los timbales, un gran baterista, ¿no? Y Pompilio y su hermano Efraín fueron los que inventaron realmente el golpe del melecumbe, porque Pacho lo que le dijo a ellos, hombre, invéntese una cosa distinta al porro. Entonces, eso me lo dijo a mí en una entrevista al mismo Pompilio. Entonces Pompilio le dijo al hermano, Efraín, tócame esto. Pompilio. 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 Sí, como especie de una puya. Entonces ese fue más rápido que el porro, porque la primera versión fue grabada como porro cartagenero, y eso como que a Pacho no le gustó mucho, porque era una música. Pacho ya en los 50 quería revolucionar, porque ya estaba el furor, en Argentina estaba la milonga, que era más rápido que el tango. Y fue enero metal, y fue enero metal, la de Medellín. Sí, exacto. Sí, pero yo digo que Pacho lo que quiso fue... Pacho acuñó el término merecumbé, que no tiene nada ni de merengue ni de cumbia. Eso yo lo analicé con el mismo creador de esto. De cumbia no tiene nada y merengue tampoco. Entonces, pero, Pacho se creó el nombre como un híbrido. Merecumbé. Bueno, pegó. Ok, y Pompilio lo que hizo... Una cosa rara, un golpe raro en el timbal, porque el timbal es más de cáscara y de... En fin. Entonces crearon el merecumbé, y eso fue un éxito rotundo en dos partes, porque cuando pegaron cosita linda, pero ya como versión merecumbé, hicieron hasta películas por allá en México, en Estados Unidos, todas... Entonces, bueno, entonces, eso nosotros nos quedamos en esa época. Ya también Pérez Prado estaba jalando con el mambo. En fin, o sea, la música... Ni hablar de rock and roll que Elvis Presley revolucionó desde los 50 a la juventud. Entonces la juventud ya de esa época, de los años 50, pedía que la música fuera más dinámica, más rápida. Entonces ya empezó a salir el gym, el tenis. Y los jóvenes, cuando salió Elvis Presley, lo que dijeron, bueno, arriba la juventud, chavo la viejera. Sí, eso fue así. Y en la música se vio reflejada con el merecumbé. O sea, el merecumbé fue más rápido que el porro. ¿Sí? Entonces hay un número de... una crítica de Lucho, donde son de porro. ¿Qué ha pasado con el porro? Que ahora es merecumbé. Aunque ellos eran llaves, eran compadres Lucho y Pacho. En todo caso, pues esto es un gran personaje que nos dejó. Este tal vez ha sido quien más ha grabado. Claro. Fue Pacho Galán. Fue Pacho Galán. Más que Lucho. Más que Lucho Bermúdez. Sí. Claro. Más que Lucho Bermúdez. Lo que pasa es que Lucho se vino aquí a Bogotá y fue más internacional y se relacionó con grandes personajes. Pero Pacho, pues, su forma esa era muy callado, muy introvertido. Pacho no era un señor así de arranque, pues. Él le dio el poder a Lee Pérez para que le manejara su orquesta, que todavía la manejan los hermanos Pocho, los hermanos Pérez. Y esta orquesta está vigente en Barranquilla con los hermanos Pérez. Y fue más versátil Pacho Galán en ritmo, creo, grabó ritmos. Fue más costeño, sí. Pacho fue más costeño, pero, bueno, eso, aunque, no sé, comparar entre Lucho y Pacho siempre ha habido una discusión, pero, pero yo les digo una cosa. En mi opinión, Lucho Bermúdez fue un genio en cuanto a orquestación, las composiciones, la dirección, porque Lucho se rodeó con grandes músicos también acá. Bueno, y para qué, pero la mejor voz, yo creo, ¿no? Lo dijo Celia Cruz, el mismo Lucho Bermúdez, porque yo tengo un video donde Lucho Bermúdez dice que la mejor cantante, sí, bueno, tal vez de su generación, porque eso es decir que, porque los tiempos cambian y ahora tenemos a Shakira y a Karol Gía, no sé quién. Esta generación ahora cambió y es otra música distinta, pero Matilde Díaz fue considerada la mejor cantante que tuvimos. Ella era de qué, de Icononzo, de Pandi, de acá, bueno, de acá del Tolima, pero vivió en Bogotá. Una voz espectacular esta señora. También hace que cuando ella se retira de la orquesta, Lucho no... Sí, ya, ella se retira, porque Lucho regresó aquí en el año 61, 62, a Bogotá, a tocar en el hotel aquí en Tequendama, cuando creó el tumbasón, esas cosas, pero ya, pues, ya Matilde, con esa trasnochadora, entonces ella, pues, se separó de Lucho, se casó con la hija del expresidente Lleras, y, bueno, Lucho ahí fue cuando siguió la orquesta, ¿no? Ahí la reemplazó nuestra amiga... Hay de... Hay de... Hay de... Hay de Barros Ledesma, sí. Y, bueno, ahí pasó Carlos Rico, que todavía vive en Barranquilla. Bueno, ahí pasaron muchos Lleras Paz, muchos cantantes, ¿sí? Entonces, Pacho Galán, pues, este señor fue un genio. Eso sí, para hacer música, pues, a su estilo, ¿no? Muy, muy, muy soledeño, muy currambero, muy barranquillero. Entonces, este señor tiene una cantidad de obras, uff. Perdón.